muy buenas madridistas y amantes del fútbol en el real madrid no paramos como siempre digo la presentación de mbappé el 27 de julio se viene la presentación de endrid felipe que no se nos olvide que este jugador también ilusiona y mucho y va a dar mucho que hablar va a dar mucho que hablar endrid felipe que a nadie se le olvide que este jugador es uno de los futbolistas que puede ser de los mejores del mundo sin ninguna duda en los próximos años en cuanto a proyección y demás es que bueno hablando de jugadores es que sólo hay que ver el equipo que vamos a tener sea tanto de titulares como pues de banquillo es espectacular la plantilla que va a tener este real madrid ilusiona y mucho aunque muchos en la bancada culé quieran vender lo contrario de que tienen la mejor plantilla porque pueden fichar a nico williams pueden fichar al otro a este otro la realidad es la que es esa realidad es la que es pero dicho esto quería ver este vídeo porque es increíble es increíble de verdad como cada vez que alguien sale del barcelona dice la realidad de lo que es el barcelona y jugadores entrenadores y demás que han pasado por el barça saben perfectamente cuál es la prioridad del barça por ejemplo tenemos al real madrid que la prioridad del real madrid es ganar ganar títulos agrandar su leyenda tener a los mejores jugadores del mundo tener éxito independientemente de lo que haga otro equipo el madrid va a lo suyo porque ya es el mejor club de la historia y el mejor equipo del mundo aunque muchos digan no no es la realidad el madrid es otra dimensión futbolísticamente hablando claro en can barça pues la única realidad es que aunque no paran de vender que son el mejor club del mundo que sólo se lo creen ellos que no paran de vender que si los valores que no paran de vender que ese club tiene mucha grandeza la realidad del barça es que tienen que quedar por encima del real madrid o sea esto no es que el barça busque la excelencia como como club como equipo no con quedar por encima del madrid para ello ya es un logro ya es un título ya es un éxito a xavi le han caído palos por decir algo pues que duele que es la realidad que el barça en verdad lo que más le puede la ambición que tienen la exigencia que vaya nivel de exigencia tienen es quedar por encima del madrid quedar por encima del madrid también por supuesto ha habido declaraciones de que ganar al madrid pues es mejor o igual que ganar una champions para ellos el 26 fue un título más para ellos ganar un clásico ya salvo una temporada da igual que después hayan hecho el ridículo masivo en la liga en la champions les da igual estar por encima del madrid o ganar real madrid para ellos eso ya es un éxito por eso siempre van a ser los segundones ya ni eso ya es que no son los segundones pero es que la realidad es que esta última temporada sin empapé le ganamos todos los clásicos y ahora con la llegada de empapé andrid felipe y compañía ve un futuro en el fútbol puede pasar cualquier cosa eso es cierto pero quieren vender humo de que tienen a los mejores jugadores es lo que les pasa cada año cada año en tan barça venden que tienen a los mejores jugadores que fichan a este que fichan a este otro que mira a los jóvenes llevamos así años años donde ellos en su universo paralelo se creen que tienen mejor equipo venden el humazo del siglo y después viene el golpe de realidad porque esto no es cosa de una temporada que el barça le haya ido mal que hayan ido de confiados y hayan hecho fichajes que no les han salido bien es año tras año lo del barça es año tras año es la diferencia entre el real madrid y el barcelona el madrid no busca quedar por encima del barça el madrid lo que busca es ganar ganar la champions ganar la liga independientemente de lo que haga o deje de hacer el barcelona joan laporta vende el discursito de siempre vende pues el humo la gente le aplaude por todo pero no van a levantar cabeza ya os lo digo yo ya os lo digo hace poco decía que el barcelona tenía mejor plantilla que el real madrid cuando ha venido el golpe de realidad cuando ha venido los fracasos extremos no el madrid que fiche que nosotros hacemos a los cracks ellos fichan cuando ellos fichan más que nadie fijaros si fichan que han gastado tanto dinero que han arruinado el club esa es la única realidad y si ahora no pueden fichar más que lo van a hacer porque al final el barça es lo de siempre siempre están en la ruina económica siempre hacen lo que le dan la gana y al final no sé cómo se las apañan que siempre pueden fichar al final pero realmente el barça lo que hace es lo de siempre pan para hoy hambre para mañana necesitan vender humo y cuando pasa el tiempo están más en la ruina y no han conseguido absolutamente nada cero esa es la realidad pero bueno es lo que tiene el madrid con la ilusión de que encima de ganar todo llega en vape llega en vape va a llegar en el felipe y tenemos la mejor plantilla tenemos la mejor plantilla ya no sólo de la liga española sino del mundo del mundo si miramos jugador por jugador y encima el madrid ya ha ganado la champions la liga sin la llegada del papel se imaginaros ahora que todavía vamos a ser mejores y la vida gente la vida la vida a veces es maravillosa y otros se ilusionan pues como con un buen saludo así que nada quiero saber qué pensáis acerca de todo este tema tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo nos vemos en el próximo vídeo chao